De las 42 diputaciones que asumirán funciones a partir de este sábado y conformarán la 65 legislatura del Congreso de Oaxaca, 23 pertenecen al Partido Movimiento de Regeneración Nacional como resultado del proceso electoral de junio de este año, informó Carmelita Zibaja Ochoa, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Y en ese sentido tenemos dos diputaciones para el Partido Acción Nacional, nueve diputaciones para el Partido Revolucionario Institucional, tres diputaciones para el Partido de la Revolución Democrática, dos diputaciones para el Partido del Trabajo, una diputación para el Partido Verde, una diputación para el Partido Unidad Popular, 23 diputaciones para el Partido Político Morena y una diputación para el Partido Nueva Alianza. Entonces es así como está conformada nuestra legislatura. La consejera destacó también que del total de diputaciones, 25 son por mayoría relativa y corresponden a los 25 distritos electorales locales, mientras que 17 son asignaciones de representación proporcional en atención al sistema electoral de pesos y contrapesos. Para esta nueva legislatura destacó, se tendrán 24 mujeres, 17 hombres y una persona de la diversidad sexual. De esta última y para efectos de contar con la paridad, señaló que el IEPCO estableció mecanismos para que no se ocuparan ni se usurparan los espacios de las mujeres, como se tuvo la experiencia en procesos electorales anteriores. Sí tenemos un mayor número de mujeres en esta ocasión, en la legislatura anterior había más mujeres, el Congreso era paritario, pero pues en esta ocasión la diferencia es mayor. Después de mostrar su beneplácito que en la legislatura entrante habrá más mujeres que en la anterior, Sibaja Ochoa recordó además que en días pasados la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la asignación en el listado de representación proporcional que había aprobado el IEPCO y retiró una diputación al Partido del Trabajo para otorgársela al PRI. Meganoticias, Yamilet Carranza